¿Cuándo es el día de la Conferencia Internacional? Sí, dame un momento. ¿Hasta cuándo hay plazo de pagar? Sí, espérame. ¿Les pasa igual que a ellos? Desde FNASCOL queremos darte una información. ¿Sabías que muy pronto se llevará a cabo la Conferencia Internacional a cargo de la Junta Directiva de la WFD y de la WFD Sección Jóvenes? Este evento está programado para el día jueves 9 de marzo del año 2023. ¡Uy! Ya casi se llega el día. Ven y participa. FNASCOL está realizando los preparativos necesarios como el proceso de inscripción de los asistentes y su respectivo pago, entre otras acciones. Y les contamos que hasta la fecha la cantidad de personas que ya se inscribieron es de 80. ¡Uy! Y para completar el aforo, hay 70 cupos disponibles. Si estás interesado en asistir, no te quedes por fuera. Realiza tu inscripción y pago cuanto antes, para que puedas participar. Si tienes dudas o inquietudes sobre el diligenciamiento del formulario de inscripción o del proceso de pago, contáctanos. Con gusto responderemos a tus preguntas. Recuerda que el valor de la inscripción depende de su modalidad. Para aquellos que viven en el territorio nacional o vivan por fuera del país y deseen asistir de forma virtual, deben pagar 40.000 pesos colombianos o 12 dólares respectivamente. Si quieres asistir de forma presencial, recuerden que la conferencia tendrá como sede la ciudad de Bogotá. Debes pagar 60.000 pesos colombianos. Esas son las modalidades y sus precios. Si estás interesado, ven y asiste. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!